Ojalá que tenga una solución pronto también este trabajador de nuestra zona. Fíjese que este lunes comenzó la marcha blanca del flamante Hotel Sonesta ubicado al lado del Casino y Mola Arauco. Anhelada apertura de este hotel cuatro estrellas que cuenta con 70 habitaciones y un restaurante de primer nivel y que ya recibió a sus primeros huéspedes locales y extranjeros en sus primeras 24 horas de funcionamiento. Este lunes 26 de mayo quedará marcado en la historia de San Antonio ya que oficialmente comenzó a funcionar el anhelado Hotel Sonesta flamante edificio cuatro estrellas que cuenta con 70 habitaciones y un restaurante de primer nivel. Con una vista privilegiada a la bahía de San Antonio el Hotel Sonesta comenzó su marcha blanca la cual se espera dure alrededor de 45 días para posteriormente realizar la ceremonia de inauguración de este anhelado recinto que demoró en abrir sus puertas por diferentes motivos pero sin embargo ya ha comenzado a recibir a sus huéspedes que en primera instancia han sido empresarios de la provincia y también extranjeros provenientes desde China. Un hotel de cadena multinacional con 56 operaciones a nivel latinoamericano y esta ya es la cuarta operación que iniciamos en Chile así que por lo tanto tenemos un respaldo bastante grande en lo que es estándar y servicios de calidad para nuestros huéspedes que lo ideal es que sean todos huéspedes felices como decimos nosotros. Bueno, el hotel cuenta con 70 habitaciones distribuidas en 7 pisos. Lorena Larraguibel, coordinadora comercial del Hotel Sonesta contó las bondades que ofrece este lugar el cual está enclavado a un costado del Mall Arauco y el casino de la ciudad y cuenta con instalaciones de primer nivel. Son 7 pisos de habitaciones distribuidas por piso por piso tenemos 7 habitaciones junior suites con un metraje de 63 metros cuadrados y además tenemos las ejecutivas que tienen 42 metros cuadrados además de eso contamos con 48 habitaciones single y 7 habitaciones twin y vale destacar que también tenemos una habitación habitada para discapacitados. Junto a la apertura del hotel también abrió sus puertas el restaurán ubicado en el quinto piso el cual ofrece una carta de almuerzo y cena y un buffet de desayuno para sus huéspedes. Tenemos también un restaurán abierto a público que eso es muy importante destacarlo en un principio vamos a comenzar con una carta acotada y luego ya tendremos variedad de alternativas alrededor de unos dos o tres meses más cuando terminemos todo lo que es la marcha blanca. La marcha blanca dura aproximadamente 45 a 45 días y luego de eso realizaremos una inauguración como se merece la comunidad de nuestra ciudad de San Antonio. Positivo balance en sus primeras 24 horas de funcionamiento el cual ha contado con huéspedes locales y extranjeros. Hemos tenido varias reservas tanto de gente de la comuna y también de diversas empresas de la ciudad. Hotel Sonesta cuenta con recintos del mismo nivel en Calama, Concepción y Osorno y en América Latina tiene 56 recintos con su sede ubicada en Bogotá, Colombia. 20 trabajadores forman parte de este recinto el cual tiene un acceso exclusivo hacia el casino lo que lo hace más llamativo para aquellos que deseen venir a este flamante hotel el cual busca que no solo gente de otras ciudades tenga la oportunidad de utilizar sus dependencias sino que todos los sanantoninos. Si usted desea saber más de esta nueva alternativa hotelera o hacer alguna reserva solo debe llamar al fono 22-09-000. Invito a todos los empresarios y también principalmente a la comunidad de San Antonio a que vengan a conocer este nuevo hotel con gran servicio, con gran calidad, calidez y exclusividad. El teléfono es el 220-9000 y esperamos nos llamen y esperamos también sus reservas. Bienvenidos a Sonesta.